Vagaba por el mundo Que un día el divino Señor nos juntó Y de pronto mi vida cambió Y todo se vistió de amor Hoy me dijo un pajarito de blancas alas Que también tú estabas triste Y en soledad Que encontraste en mis besos Ternura, amor y calor Y de pronto tu vida cambió Y todo se vistió de amor Disfruta mis besos al dormir con ellos Que miman, que cuidan tu profundo sueño Ellos son los dueños que tiene tu boca Ellos son los besos que a ti te provocan Disfruta mis besos en las noches frías Que besan tu cuerpo y tus fantasías Disfrutas mis besos al sentirte amada Disfrutas mis besos Amada mía Hoy me dijo un pajarito de blancas alas Que también tú estabas triste Que también tú estabas triste Y en soledad Que encontraste en mis besos Ternura, amor y calor Y de pronto tu vida cambió Y todo se vistió de amor Disfruta mis besos Disfruta mis besos al dormir con ellos Que miman, que cuidan tu profundo sueño Ellos son los dueños que tiene tu boca Ellos son los besos que a ti te provocan Disfruta mis besos en las noches frías Que besan tu cuerpo y tus fantasías Disfruta mis besos al sentirte amada Disfrutas mis besos amada mía Disfruta mis besos al dormir con ellos Que miman, que cuidan tu profundo sueño Ellos son los dueños que tiene tu boca Ellos son los besos que a ti te provocan Disfruta mis besos en las noches frías Que besan tu cuerpo y tus fantasías Disfruta mis besos al sentirte amada Disfruta mis besos amada mía Disfruta mis besos amada mía Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 la cumbia Gracias por ver el video.